La protagonista de Kill Bill, resulta que estaba en el lanzamiento de su nueva serie en Estados Unidos, una serie para la televisión, y sale, y sale el compadre, otra persona, no sale Uma Thurman, es Uma Thurman, es Uma Thurman, ¿por qué? Por tanta polémica, pongan atención con esta imagen que ella ha llamado la atención de todo el mundo del espectáculo y de todo el mundo del arte y del cine, córranlo, córranlo en el video, señor director, mira, a ver, esa es Uma Thurman el día de hoy. Ya, pero no se parece en nada, ni siquiera, no es ni la hermana de Uma Thurman. ¿Ustedes sí? ¿Qué onda? Con 44 años, a más de 10 años de haber hecho Kill Bill, que la catapultó como una de las artistas más cotizadas del mundo y las más guapas también, resulta que, claro, tú te das cuenta, Cacha, por favor, Cacha, por favor, la carita, no es ella. ¿Quién la convenció que quedó bien? Se obsesionó, se volvió loca, quiso rejuvenecerse. ¿Tenemos una comparación? Eh, Andrea, no solo la comparación, tengo más. Tengo, por ejemplo, la opinión de un director de la clínica Transform del Reino Unido, un doctor británico, Mark Norfolk. Mira, la actriz se sometió a una dramática transformación para verse más joven, pero creo que llegó demasiado lejos. La expresión de sus ojos se ve totalmente diferente. La piel en la zona de la frente está muy brillante y no hay líneas de expresión. Creo que usó botox. O sea, compadre, creo que usó botox, se echó un litro de botox. Todo botox. Ahora, atención, quiero compartir con ustedes una de algunas de las imágenes icónicas de una de sus películas más reconocidas, que es Kill Bill del año 2003. Mira. Totalmente. Así lucía Kill Bill. Ojo con su rostro y de cómo su rostro es una herramienta de interpretación, ¿cachai? Absolutamente. Mira. De hecho, el mapa facial huesudo de esta mujer fue tremendamente recordado en gracia a esta escena. Y ojo, para esta película, si es que muchos no sabían, ella estaba embarazada. Sí, señor. Imagínate todo lo radiante que una mujer, obviamente, con un bebé en su vientre podía proyectar. Además, la tremenda actriz, ¿qué es? Compadre, ¿viste cuando abre la boca el gesto que te hace como animal en plena batalla? Bueno, yo... Mira, yo... Así estaba Kill Bill poco antes de operarse. La encuentro igual a mí. Ahí estaba Uma Thurman antes de perder los cabales y de transformarse en lo que vimos el día de ayer. Señor director, ojo, así está el día de hoy, con 44 años, Uma Thurman. Comparemos, mira. Abre un poco más el ojo derecho. La verdad es que la Alison está harto peor. Mira, antes y después. Está igual. Por favor, eso es lo que uno dice, es otra persona, ¿cachai? O sea, lo que la diferenciaba del resto, que era como... Por ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, ya no existe. Es que por ahí hay que ver cuándo también se hizo la operación, porque por ahí está recién hecha y está hinchada. Y todavía no pasa el efecto. Pero, por ejemplo, si a Uma Thurman le dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra Kill Bill. Vamos a hacer una Kill Bill más. ¿Ella lo puede interpretar? Porque ella es otra persona. Ella no es la misma Uma Thurman. Cuando alguien se baña en Botox, y obviamente no puede expresarse, finalmente, ¿cuál va a ser, digamos, su abanico de interpretaciones con su rucho? Va a ser muy limitado. ¿Va a ser solamente como Care Bar o nomás? De mal. ¿Va a ser de momia nomás? Claro. ¿Va a ser de momia siempre? E insisto. De momia. No, eso no puede hacer mal. No sé. A ver, no va a poder hacer más Kill Bill. ¿Ella puede hacer Kill Bill con esa cara hoy en día? No. ¿Una nueva versión o una nueva...? ¿Tenía una abuelita con retención de líquidos de Kill Bill? Me vas a tener que contratar a mí. Esa cara. No, no. Tirando el dato. No, pero eso está como entre medio del antes y el después, que está ahí está como en medio camino. Pero, ¿sabes qué? A mí me da la impresión cuando, por ejemplo, esta actriz, digamos, famosa, con todas las luces y todo lo demás, dice, ¿sabes qué? Quíteme años de encima, por ejemplo. Y déjeme y le muestro la misma foto de ella cinco años antes. Ah. Y sale el quirúfano así. Bueno, es para demanda. Es para demanda. Es para demanda. Mira, a partir de Uma Thurman, hoy les traigo una selección de actrices que se han sometido a cirugías y que quedan realmente irreconocibles. Que parecen ser simplemente otra persona. Vamos con René Selweger. Cagan con la carrera, de hecho. Cagan con su carrera. Mira, esta tremenda actriz de la que hemos seleccionado imágenes del diario de Bridget Jones del año 2001, hace 14 años atrás. Exacto. Que se ganó el corazón de todo el mundo y que era muy particular por esos cachetitos que tenía. La grasa del rostro. Sí. Toda la grasa del rostro. ¿Cómo olvidarla también? Sí, pero ella siempre pobrecita hizo de gordita, de la chica que desagraciada. Claro, casi que ridiculizada. Con la cara que tiene. Pero era una ternura, fíjate. Ella tenía ternura en su rostro. Una chica pastelera. Sí, tenía ternura. Mira, así estaba René Selweger hace no mucho. Sí, sí. Antes de comenzar a meterse todas las operaciones que finalmente la van a dejar. Mira. A ver. Así. No, ella quedó terrible. Mira. De hecho, fue. No, ella no. ¿Otra persona? ¿Otra persona? Sí, pero ¿qué tal? ¿Cachai? Ahora, mejor, peor, no sé. Pero otra persona es mediante. Acá, todo lo contrario de Uma. Acá le abrieron los ojos. Como que... Claro, acá le abrieron la mirada. Le esticaron la nariz. O sea, ¿qué era eso? Pero pasó de tener un rostro súper angelical, súper cielo. Y le sacaron los ojos de acá. Algo más agresivo. No sé, como que no es ella. Pero ahora puede salir a la calle y no le van a pedir tantas fotos. A eso sí. Sí. No hay que hacer. Porque vamos. Bueno, ahora vamos a ver si realmente es buena actriz. Porque si es buena actriz va a poder seguir trabajando igual. Sí. No va a haber segundas partes de nada. Lo que pasa es que cuando sea una artista como... No sé, actriz se la conocía. Dice que tienen un recorrido o que uno las asocia a ciertas películas. Uno dice, igual, ¿cómo después relanza una carrera, no? Y bueno, es parte. Es parte, yo creo. Es súper difícil. Pero también, bueno, es ahora vamos a ver. Pero o sea, es gente. Yo creo que eso es gente lo rechaza. Porque yo, por ejemplo, nunca me he hecho nada. Ninguna cirugía estética. Pero yo pienso... Pero si no era para demandar. Pero... Si no era para demandar. Si no era para... No. ¡Qué mal! Pero yo siento que en algún momento, si algo se me cae en su lugar, yo lo voy a hacer. ¿Cachai? Como que siento que si en algún momento me veo muy arrugada, me llaman para una película, quizás me voy a poner botox. Cuando ya sea estrictamente necesario. Pero vas a seguir diciendo. ¿Pero qué pasa si quedo así? Pero claro. O sea... Bueno, ponele. Yo tengo que operarme en la nariz porque tengo el tabique del cartílago central desviado. Pero el hecho de tener que arreglarme la nariz es que mi nariz después no va a volver a ser la misma. Entonces como que me da pánico eso. Mira, mientras se eje las pechugas, ¿dónde están? No, 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 no. No, no, no. Ojo, ojo con lo siguiente. Ojo con el siguiente caso. De René Selweer nos vamos a ir a revisar a Nicole Kidman. Con Nicole Kidman por años y años. Una belleza natural. Una preciosura. También muy parecida. Linda. Una de las mujeres más preciosas. Con puro garbo, elegante. Sí. Muy elegante. De dedos muy largos, con buena estatura. Esa piel completamente blanca, con la nariz perfectamente respingada. Ella de origen australiano, no es holandés. Sí, señor. Perfecto, Nicole Kidman, guapísima como pocas. Hoy en día tiene 47 años. Y Nicole Kidman, después de hacer Ojos Bien Cerrados, comenzó a cambiar. Y en algún momento la vimos así, hace unos 10 años. Ella tenía sus años. Tenía sus años. No se mantenía. Sí, se cuidaba. Un poquito de botox. Sí, pero todavía sigue haciendo Nicole Kidman. Ahí, ella todavía es Nicole Kidman. Tú la miras y decís, ah, Nicole Kidman. Nicole Kidman. Nicole Kidman. No, perfecto. Pero recuerda que hoy en día, tú la ves en la calle así, mira. En un festival de cine se presentó, ¿cómo la vamos a ver ahora? Mira. Oh, bueno. ¿Es Nicole Kidman? No. Si es que parece photoshopeado, es mala. Parece un meme. ¿Sabes a quién se parece? A la hechizada. Sí. Además hay un detalle. Aparte le pusieron años encima, parece. Mira, la cara es una cosa y mira la mano. ¿Qué onda la mano? Mi viejo siempre me decía, por las patas conocerás a la gallina. Compadre, la mano no tenés cómo verla, al igual que los pies. O sea, la mano te dice que es una mujer de 47 años y que podría ser guapísima con 47. Se puso mucho pópulo. Se parece al... Entonces, está así. Le pusieron los cachetes de René Servídez. Claro. Ahora, el cirujano, porque esta gente tiene plata, hueón. Supongo que va a andar el mesón. Pero convirtió a Nicole Kidman en la tigresa del oriente. ¿Hueón? Hueón. Así que tiene un color rago muy parecido. Ella confesó hace no mucho que había abusado del Botox y que se le había pasado la mano y que, claro, no tenía ni una línea de expresión y que era como un globo inflado. Y ella dijo, sí, se me pasó la mano, no sé qué. Pero después se presenta así hace no mucho. Entonces, la gente dice, compadre, pero ¿se le pasó la mano o no? Va desde acá para arriba. Es decir, el Botox no se pone... Hay nada más. Exacto. La expresión solamente es para esta parte. Todos esos rellenos es ácido hialurónico o algún otro componente. Y eso es irreversible. El ácido hialurónico es Botox. Es lo mismo. Se reabsorbe. El Botox es la marca comercial. Pero es lo mismo. El ácido hialurónico y el Botox son lo mismo. No, no son lo mismo. El Botox es la marca comercial. No, no, Botox es lo que te hace paralizar los músculos y hace que vos no tengas. Lo otro rellena y se disuelve. O sea, es irreversible. Actúa sobre lugares específicos, no sobre... Igual el Botox es el uso. A mí me impresiona lo parecía que es Nicole Kidman a mí también. Oye, ojo con el siguiente. Pero estos cirujanos, ¿son muy malos? ¿O estamos viendo un proceso acá, güey? Lo que pasa es que cuando tú contratas el antes y el después te das cuenta de lo mal que lo hacen las mismas personas, los mismos pacientes y los médicos. Como que no se garantizan los resultados. Se venden. Compadre, ¿cuánto me pagáis? 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 Vamos con el siguiente caso. Courtney Cox. Conocidísima por Friends. Friends y un montón de películas que hizo. De hecho, no seleccionamos imágenes de Friends. Seleccionamos imágenes de Scream 4 del año 2011. No, no ha pasado mucho. Y en Scream, esta chiquilla estaba así, mira. Claro, no estaba igual que en Friends, pero igual tú la mirá y decía, sí, era Courtney Cox. ¿Y por qué le dijimos esta película? Y no nada más mucho más antiguo, para que la gente no dijera como, ya, pero están exagerando con el contraste de la seguida. Así funcionó con el paso del tiempo. Exacto. Todos tenemos su imagen de Friends, ahora comparamos con esta imagen del año 2011, que es más o menos actual. Y Courtney Cox iba bien, ¿cachai? El 2011 estaba así, sigue siendo Courtney Cox. Se mantenía perfecta, ¿cachai? Así estaba. Qué linda ella. Si la miráis, es Courtney Cox, una actriz que ha lidiado con el tema del peso, que ha subido de peso muchas veces, que ha vuelto a bajar de peso, que se mantiene dentro de un rango de peso que hay más o menos conocido. Pero la cara sigue siendo ella. También le metieron mal a mano, ¿eh? Los padres, le metieron mano, ella abusó de botas, abusó de agacidad lorónico, abusó también de las cirugías y terminó no siendo Courtney Cox. Mira. A ver. Ay. 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 Ay, ¿quién es ella? Bueno, pero los cachetones todos quedan parecidas en el después. Sí, todos cachetonas. Como con unos de gato, muy raro, güey. Sí, sí, sí. Si tú poniste todos los después juntos, tienen un determinador. Como con retención de líquidos todas. Hay un poquito de retención. Mira, cachet que los pómulos están en los lados. Como si estuvieran los cachetes. Sí, sí. Están como raquíticos con retención de líquido. Sí, sí, sí. Así es. Es raro. Es muy, muy, muy extraño. Fíjate que hay un tema en los pómulos que se hace ahí a ella. También en la nariz se la operó. Y por supuesto se inyectó ácido y alurónico en varias partes de su rostro. La cara ya no es la misma. Tú mirabas y dices, pero ella no es la de Friends. Ella tampoco es la de Scream. No, ni cagando, no se parece en nada. No la cagó. Pero igual no aparenta tener 50 años. Ella también se parece a la tigresa loriente. De hecho, como que le falta cara. Cacha que los labios casi llegan así a dar la vuelta. Sí, sí. Como delante. Why so serious? De que queda ahí con una sola expresión. Si te operaste y está ahí así. Es verdad. Es verdad. Así ya. No se mueva. Listo. Congelada. Estoy enojadísima. Vamos con la siguiente. Demi Moore. Demi Moore. No, Demi Moore. No. Es espectacular. Demi Moore. De César como pocas. No vengo para acá. Estas imágenes son de Los Ángeles de Charly. La segunda. Del año 2003. Estupenda, mira. Increíble la mina. No, mira. ¿Y ella con sus años ya? Sí, no, compadre. Esto es del año 2003. Saquemos la cuenta. En este momento tiene 52. En el año 2003, 12 años. Échale para un poquito 12 años. Más. ¿Y hasta qué no se ha hecho nada? Cuarenta. Cuarenta peritas. Impecable, güey. De hecho, pese que está frente a toda esa verdad, ¿eh? Y tú sí. De la crítica, hijo viejo. Demi Moore le dio una patata. La raja a todos los ángeles de Charly. Compadre, Demi Moore. Ella es Demi Moore. Guapa, linda. Tú ponías esa foto, ese póster en cualquier ciudad del mundo y tú dices, ah, Demi Moore. Linda, espectacular. Mira la mirada. Cagazo. Mira su rictus. Conocidísima. Rodilla para el segundo. No, compadre. Claro y me parezco. Ácido hialurónico, operaciones varias. Alguien por haber. Antes y ahora. Ay, cagazo. Ay, ay, ay. Aquí hay cagazo. Mira. ¿Qué? Se veía más adulta en la foto anterior. En la otra parece una cabra chica y de hecho no parece ella. ¿Cachai? ¿Cómo se transforman? ¿Cómo dejan de ser lo que son? ¿Cómo son otras personas? Yo insisto. Podrá ser que se hacen esta operación para parecer otra persona y salir a la calle y ya nunca más una foto, nunca más un aparaceo. A lo mejor se transforma. Oye. Pero vos creés? No. A todos nos gusta y gente tan exitosa, ellos tienen la sed de seguir. No creo. ¿Tú decís que lo hacen para su carrera y no va a parecer otra persona? No, yo creo que lo hacen para su carrera. ¿Lo hacen para su carrera? Pero se equivocan demasiado, se desfiguran, ¿cachai? Ya no son lo que son. Ya no son de anymore. Y amor, ella no está desfigurada. Ella podría ser, ahora podría ser una de que tiene, ¿cuánto? ¿30 años? ¡30, compadre! ¡Claro! Pero es que se dice que yo ni tanto, escucho. Yo creo que no queda más jóvenes. Quedan raros. Súper raros quedan, güey. Mira. ¿Quedan alienígenas? ¿Quedan medio alienígenas? Yo entiendo tu punto, Salfa. Yo encuentro que se llama cabra chica, no sé, el pelo largo, negro, no tengo idea. Pero ¿por qué esta foto, digamos, un poco la aleja y todo? ¿No compite con el comparativo? Pero yo creo que si tenemos una silla muy fotocarnet de ella, ahora yo encuentro que se acabó su carrera. Mira, el caso siguiente es de los casos más bullados y más polémicos. Meg Ryan. Meg Ryan, una hija enamorado. Compadre, todos crecimos viendo las películas de Meg Ryan. Sí, una hija enamorada del año 98. Qué linda. Preciosa. Cuando Harry conoció a esa ál. Linda. Con él, simulando el orgasmo. El mismísimo. Meg Ryan. Me encima la matan. Por años, por años, por años, por años, por años, por años. Una de las actrices más lindas de Hollywood, más bonita, más... ¿Cómo decirlo? Tenía esa mezcla como de ingenuidad y dulzura. Absolutamente. Pero además de mujer, no de niña chica. Rizos angelicales. Es un rizos angelicales. Ella siempre le brillaba en los ojitos. Tenía un brillo especial en la mirada. Y una sonrisa muy cautivante. Tenía una sonrisa de... Mira, pasaron los años. Pasaron los años y Meg Ryan iba bien. Una mujer guapa. Una mujer guapa. Tenía sus detallitos, se había hecho algunos arreglines. Pero iba bien. Y además, si la miráis, sigue siendo Meg Ryan. Tiene que ir a Cristina Aguilera, en verdad. Bueno, pero ojo, ojo, que ahí no ha terminado. Porque ahí... No, yo no. Ahí no se quedó. ¿Por qué elegimos esta foto para adelante? Porque si yo te muestro la imagen de un ángel enamorado, y te muestro la de hoy, te van a decir, ya, pero han pasado 17, 18 años de un ángel enamorado. Ahora, compadre, compadre, eso es como avanzó la vida de Meg Ryan. Exacto. Pero eso no es el final. Eso no es el hoy de Meg Ryan. Es la naturalización de su pega. Exactamente. Atención, Meg Ryan finalmente quedó así. Ay, bueno, no, no. Mira, esto es impresionante. Uy, yo no la veo hace tiempo. ¡No! No, no es perfecto. Pero vos, lo mismo que el comienzo. ¿Por qué leje un ojo arriba a otro? Parece una pintura de mi caso. Definitivamente, ella no es Meg Ryan. Ella, para mí, ella, para mí, no puede ser Meg Ryan. Ella, para mí, no es la misma actriz de un ángel enamorado y de tantas otras películas. Ella tiene otra sonrisa, otra mirada, cuando se ría y se está riendo, mira, los ojitos como que apenas, como pestañea, compadre, no tiene ninguna posibilidad. Es otra persona. Es una elegida. Podrá tener el mismo talento, podrá tener la misma calidad interpretativa, pero definitivamente su rostro ya no va. No, quedó como tu tía fea, bueno, hasta ahí llegó la voz. Uma Thurman sofrendió ayer y por eso hicimos una selección de cómo finalmente las actrices más de Hollywood se transforman a través de las operaciones para todos ustedes. ¡Excelente, amigo mío!